Hazlo por ti, ve y consigue existir Toma el río que llega hasta el mar Que no te apague el silencio, encuentra el momento y vuelve a soñar Yo sé que tú, aunque quieras amar, no es posible que sientas por mí Lo que yo siento contigo, se ha vuelto un castigo, unir y venir Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Tú porque nadie te ha querido y yo, que no sé lo que quiero Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Yo seguiré buscando quien me dé amor, y el corazón entero Lo haré por mí, me tocó decidir, porque el alma me pide volar Tan alto como los cielos, sin rumbo y sin miedo, llegará mi afán Será mejor no volver a caer en la trampa de alguna ilusión Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Tú porque nadie te ha querido y yo, que no sé lo que quiero Y tú, y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Yo seguiré buscando quien me dé amor, y el corazón entero Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Yo seguiré buscando quien me dé amor, y el corazón entero